Bueno, ahorita vamos a ver los bebés que tiene Sky en su vientre, pero Sky va toda loca, le encanta andar en carro, pero hoy la he traído en un carro pequeño y por eso está toda rara, ¿verdad Sky? Siempre como lo quita, pone cara china, cara china, yo no lo fui, ahí está, bueno más adelante les contamos a ver qué pasa, a ver cómo están los bebés.